Bueno, la idea de esta presentación es compartir con todos ustedes la experiencia que tuvimos durante el desarrollo de este dispositivo, y como mencionó Yolo, es para monitoreo de salud de ganado bovino. Entonces, durante la presentación vamos a ver las diferentes etapas del desarrollo, los retos a los que nos enfrentamos y actualmente qué es lo que se tiene y qué falta por hacer. Una introducción muy importante. La ganadería bovina en México es una industria que genera muchos millones de pesos y ha ido creciendo su producción año con año. En el caso específico del año pasado, esta es la estadística, 2 millones de toneladas de carne y prácticamente más del 90% se dedica a consumo interno. El resto se exporta principalmente a Estados Unidos. Entonces, esta es una industria que tiene, pues, uno podría pensar baja tecnificación y es precisamente lo interesante de esta aplicación, que una industria que podemos pensar, bueno, pues, ¿cuál es la ciencia atrás de producir carne o de engordar una vaca? Hay muchas cosas, ¿no? Que yo, por ejemplo, yo no soy veterinario, sin embargo, al introducirnos en este campo, nos dimos cuenta de que hay muchas oportunidades de tecnificación y también un conocimiento empírico muy importante y la idea precisamente de este dispositivo es capturar ese conocimiento empírico y ponerlo como parte de un modelo de machine learning. Entonces, ¿qué retos son los que enfrenta el, digamos, el productor de ganado? Estamos hablando en principio que es ganado vacuno, de engorda, confinado en corral. Y es así como se fue desarrollado, como fue desarrollado este dispositivo. Es decir, no está diseñado para ganado que esté, por ejemplo, pastoreando. Digamos, no quiere decir que no sirva, pero digamos, el algoritmo no está diseñado para ese tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque aquí, como pueden ver en la mina anterior, pues las vacas que están comiendo, tienen sus comederos. Entonces, la manera en que hacen el posicionamiento de la cabeza, la manera en que caminan, se desplazan, etcétera, es totalmente diferente al ganado que está, por ejemplo, en campo abierto. ¿Por qué? Porque ellos pueden comer del piso, o sea, del pasto, o pueden comer de las ramas. Entonces, no tienen un lugar donde haya necesariamente un comedero. También como parte del proceso, recuerden que ya es el ganado que se va a sacrificio. Ya es el que está, pasa 60, 60, 90 días en el corral para ganar peso. Tienen que seguir protocolos de, ellos me llaman metafilácticos. Es metafiláctico, quiere decir es que le van a dar medicamentos, le van a dar vitaminas, le van a dar varios medicamentos para, en principio, disminuir la probabilidad de que se enfermen. Y la enfermedad más común en el ganado es enfermedad respiratoria, es como una especie como de neumonía. Se llama enfermedad respiratoria bovina, ¿no? O BRD, por sus símbolos, síguenos en inglés. Sin embargo, a pesar de que se les da este tratamiento previo, en cuanto llegan se les pone todas estas vacunas o todos estos, digamos, complementos alimenticios, el 35% de las vacas se enferman. Y esto tiene un impacto importante en la productividad de las instalaciones o de los ranchos, en principio porque la calidad de la carne se ve disminuida. Y se ve disminuida porque durante el tiempo que una vaca está enferma, que está en enfermería, pierde aproximadamente un kilogramo de peso por día, ¿no? Y el mecanismo, como vamos a ver más adelante, que se usa para detectar si una vaca está enferma o no, es totalmente empírico. Es decir, una persona, el caporal o el vaquero, pasa todos los días, su primera acción en la mañana es pasar todos los días a ver si una vaca está triste. Ese es el término que utiliza el vaquero. O sea, si él detecta una vaca triste, la manda o la toman y la llevan a la enfermería para su revisión y diagnóstico. El problema es que con este método, cuando llegan a enfermería, llegan en un grado dos o tres de avance. ¿Esto qué implica? Primero implica que ya lleva varios días enfermo. Segundo, que ya lleva ya varias de las vacas que están compartiendo el espacio en el corral, ya se infectaron y es más difícil que este, o todo cuesta más tiempo que se recupere, ¿no? Entonces, de esas y de las que se recuperan, que es el 85%, pues pasan aproximadamente 14 días en enfermería. Esto hay que decir que en ese periodo de tiempo va a perder 14 kilos de peso. Pero si esto lo multiplicamos, por ejemplo, una instalación promedio de ganado de engorda son 10 mil vacas, ¿no? Entonces estarían pidiendo 14 mil kilos, este, del 35% de esas vacas, que son 3 mil 500 vacas, van a perder 14 kilos de peso. Entonces eso tiene un impacto tremendo en la economía o en la productividad de la instalación del rancho. Y eso hay que sumar los costos por el tratamiento, ¿no? O sea, generar. Entonces, y esto solamente aplica para las vacas que, por ejemplo, tuvieron una, les dieron penicilina, por ejemplo, ¿no? Como manera primitiva. Pero si este ganado está destinado a exportación, la regulación en Estados Unidos, por ejemplo, prohíbe que las vacas se les dé penicilina. ¿Por qué? Porque la penicilina o esta, o cualquier antibiótico, hace resistencia, o genera resistencia en los animales. Y esa resistencia se puede, este, transmitir a los humanos. Entonces, esto, digamos, es un grave problema que tiene la industria ganadera, ¿no? Entonces, el reto está precisamente en cómo hacer un más eficiente este dispositivo, ¿no? Entonces, como les había comentado al principio, la función principal del caporal es identificar vacas tristes. ¿Y qué es una vaca triste? O sea, si uno le pregunta al vaquero, oye, ¿y cómo sabes que la vaca está triste? Pues, mira, mira los ojitos, ¿no? Este, mira, no quiere comer, o mira, está triste, o sea, se parta de las demás vacas. Pero ese es un conocimiento empírico. Entonces, la productividad del rancho depende de la experiencia del caporal, ¿no? O sea, claro, mayor experiencia, y quiero decir, en el transcurso de los años, bajo un método empírico, o que se transmite el conocimiento de, de una persona a otra, se van dando cuenta de este tipo de vaca triste. Y una vez que se dice, si esa vaca está triste, se separa del corral, se va a la enfermería y se le hace el diagnóstico. La única manera de saber si esa vaca tiene un problema es, pues, tomar la temperatura. Pero no es tomar la temperatura como al humano, ¿sabes qué? Nos meten el termómetro en la boca, nos lo ponemos abajo del brazo, este, o nos ponen el infrarrojo en la frente. Eso no funciona en la vaca. La única manera de tomar, de tener la temperatura real de la vaca es tomar la temperatura rectal. Así como, pues, hacerle otro tipo de revisiones, por ejemplo, pues, ver la frecuencia cardíaca, ver si tiene tos, ver si tiene, este, mucosa, etcétera. Entonces, todos estos elementos hacen que, este, la enfermedad, pues, se detecte, pues, ya estando en enfermería, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, existe un mecanismo o es posible transferir este conocimiento a un modelo en machine learning de tal manera que la predicción se haga de manera más efectiva. Y eso no quiere decir que el vaquero o el caporal identificó a la totalidad de las vacas. A lo mejor, al otro día, amanece ya una vaca muerta. Y no aparece, y no, porque, y es porque el vaquero, pues, no la identificó, que estaba enferma. Y esto con todo el, 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 la infección que puede espacirse dentro del corral, si no es que inclusive a otras instalaciones, a otros corrales apuntos a, a donde se encuentra esta vaca, ¿no? Entonces, este tema de machine learning y salud animal, pues, aplicado, digamos, al ganado vacuno, no es nuevo, ¿no? Digamos, ahí abajo pongo una referencia de las primeras, este, intentos, que hubo, utilizando sensores, ¿no? Este, pero, primordialmente, era para ganado lechero. ¿Y qué es lo que buscaban en ganado lechero? Pues, sobre todo, verla en un momento en que entraba en celo. Para el, el ganado, la, de, lechero, es muy importante porque siempre la vaca esté amamantando a un becerro, ¿no? Entonces, y, eh, en el caso particular de las vacas, el periodo de celo dura 48 horas. Si en esas 48 horas la vaca no pudo ser preñada o, 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 o fertilizada, pues, prácticamente se pierde esa ventana. Porque, entonces, para eso es muy importante para ellos ver cuándo una vaca está lista para ser fertilizada, ¿no? Entonces, los, la mayoría, si no es que el 90% de los estudios estaban enfocados, eh, académicos, este, sobre todo, estaban enfocados a detectar, ah, hacia salud, pero de vaca lechera. Entonces, nuevamente, esto no es para vaca lechera, es ganado de engorda, confinado a corral, que va, está listo para mandarse a sacrificio. Entonces, el problema no necesariamente es, es hacer el, el modelo, ¿no? O sea, tiene su complejidad, como todos ustedes saben, este, pero un reto adicional es, ¿cómo hago que esto funcione dentro del dispositivo? ¿No? Eh, es decir, la orejera, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué una orejera, o por qué no un collar, o por qué no un, algo que se le ponga en la pata, ¿no? Este, entonces, eh, este proceso, este modelo tiene que ir dentro del dispositivo. ¿Y por qué dentro del dispositivo? En total, para eso existe la nube, ¿no? Pues se puede procesar allá, ¿sí? Pero entonces, el problema es que el, la orejera, debe funcionar durante varios meses o años, inclusive. Entonces, hacer la transmisión por métodos tradicionales de esta, de estos datos, pues consume mucha energía. Y la otra, ¿a poco creen que, este, tienen señal 4G o 5G allá en, en los ranches? No, claro que no. Con problemas, tiene muchos problemas de comunicación, de celular, etcétera. Entonces, tenemos que buscar un mecanismo eficiente de comunicación para transmitir los datos obtenidos, ¿no? Entonces, estos desafíos, este, son los que se, eh, los enfrentamos. Y, durante los últimos 3, 4 años, este, hubo, eh, desarrollo importante en tecnologías de hardware y software, que ahora se conocen como Tiny Machine Learning, que lo que hacen es, porque lo que es, como se muestra abajo de la fotografía de la vaca, es, es la intersección o la combinación de sistemas embebidos, los microcontroladores, toda la parte de IoT, ¿no? Con Machine Learning. Entonces, es colocar el modelo de Machine Learning dentro de un sistema embebido donde exista bajo consumo de energía para procesar el modelo, pero al mismo tiempo bajo consumo de energía para transmitir los datos, ¿no? Entonces, eh, eh, también, un, eh, ahora, esto ya, eh, digamos, ya es una realidad, ya se puede, eh, realizar este tipo de, de, de modelos, pero, eh, a diferencia, digamos, de otras, eh, eh, también, por ejemplo, si yo estoy utilizando Azure, estoy utilizando Amazon, estoy utilizando Google, etcétera, existen frameworks que pueden, permiten, prácticamente, hacer portable este modelo. O sea, si yo tengo un modelo desarrollado, por ejemplo, en TensorFlow, ¿no? Y lo quiero correr en Azure, sin problema. Lo desarrollé, por ejemplo, en Google, lo quiero correr en Azure, no hay problema. O en Amazon, con SayMaker, ¿no? El problema aquí es que el modelo, o todo esto que se desarrolle, pues va a tener un, un problema porque, eh, de portabilidad, ¿no? Entonces, esto es un, eh, muy, muy importante que se, eh, pues, este, tomarlo, tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, es muy difícil de hacer que esto sea estándar, aunque haya esfuerzos que están en camino, o sea, como vamos a ver al final de la, de la presentación, ¿no? Ahora, ¿cuál fue, eh, el proceso para desarrollar este, este modelo? Entonces, nuevamente, eh, el modelo inicial, ¿no? Bueno, fue desarrollar, eh, identificar tipos de movimiento. O sea, oye, ¿por qué tan fácil toman la temperatura? Ya habíamos dicho, y así se mostró durante el proceso de desarrollo, que tomar la temperatura usando un sensor infrarrojo, adentro, por ejemplo, colocado inclusive adentro de la oreja de la, de la vaca, o de contacto, no es la manera, no da resultados, eh, o mediciones correctas, ¿no? Entonces, hacer un modelo solamente basado en la temperatura, no es factible, ¿no? No era factible. Entonces, ¿cómo fue? Aquí está, eh, el gen, la gen, la genesis, el genesis de la, digamos, del desarrollo. Digamos, empezamos en 2018, ¿no? Empezamos hoy, pues, ¿sabes qué? Pues, tan fácil, ponle un sensor, pon un acelerómetro, que tenga, pide el xyz, pues, como el fitband, ¿no? Del, ahora, del, el fitband de las vacas. Vamos a hacer un fitband de las vacas. Este, y que además tome la temperatura. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden ver en la primera fotografía, el modelo real del primer prototipo, ¿no? Donde tenía, digamos, ahí pueden ver una, una ventanita, ahí estaba, para el sensor, este, infrarrojo, ¿no? Este, tenía un acelerómetro adentro, y tenía un foquito, un LED, para que cuando la vaca se identificara que estaba enferma, pues, prender el foquito y lo pudiera identificar el, el vaquero, ¿no? Entonces, hicimos el experimento, eh, no, vimos, eh, el objetivo de este primer experimento, fue, pues, probar dos cosas. Uno, que, eh, se podía detectar el, el, bueno, obtener los patrones de movimiento X, Y, Z, para, eh, con el acelerómetro, medir la temperatura, ver si la temperatura era un, algo que podía ser empleado para, para la predicción para el modelo. Y, este, y sobre todo un tema de transmisión. Eh, no es el, el objetivo de esta plática, ver el tema de transmisión, o, cómo se, también, todos los datos, pero que les podemos, lo que les puedo decir es que, se utilizó una tecnología de, de bajo consumo y de alto alcance. Entonces, esta tecnología tiene, se llama Lora, ¿no? Eh, la que se utilizó, es una tecnología de open source, o sea, está abierta, no necesita uno pedir permiso a, a CKTV, con inquietud de transportes, para usar el, el dispositivo, con la frecuencia. Se instala, eh, localmente, tiene una cobertura hasta de 10 kilómetros de radio, ¿no? Este, lo cual permite instalaciones, por ejemplo, ahí está la fotografía de una instalación ganadera, pues, prácticamente con un solo, eh, dispositivo, tener acceso a toda la, a, a todo el rancho, ¿no? Entonces, eh, se probó eso. Eh, posteriormente, bien, cuando, eh, 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 se empecé, para detectar los diferentes tipos de movimiento, ¿no? Se usaron cámaras, se colocaron, ahí está la, eh, marcado en rojo la cámara, ahí está el corral, se pusieron cámaras en diferente, en un solo, este, corral, en diferentes, en cada uno de las esquinas del corral, y en puntos intermedios, se colocaron, se identificaron las vacas, es decir, se colocaron números a los lados de la vaca, y, eh, se grabó. Entonces, una vez con las grabaciones, se podíamos identificar, mira, y, y, y los datos que obtuvimos del, del sensor, pudimos identificar, mira, a esta hora, aquí en la, en la, en la cámara, se ve que está comiendo. A ver, vete, es la vaca número 4. Se hicieron el experimento en 10 vacas. Fue la vaca 4. A ver, la vaca 4, este, a ver, dame, eh, lo que, eh, arrojó el sensor, porque se guardó, este, localmente, la información. Ahorita les voy a decir por qué no se transmitió. Se guardó localmente la transmisión, este, o los datos de XYZ, a ver qué, cuál es, qué es lo que sucedió en este periodo de tiempo. Entonces empezamos a hacer el etiquetado, es decir, todos estos parámetros de XYZ durante esto, todo este tiempo corresponden a la vaca comiendo. Ah, mira, este otro movimiento es vaca rumiando, ¿no? Ahora, ese otro movimiento es vaca echada. Aquí es vaca tomando agua. Vaca, este, caminando. Entonces son seis diferentes tipos de movimiento que se, que se, este, identificaron. Entonces, iban a decir, oye, ¿por qué no transmitías el, el dato? Bueno, entonces, dado que la tecnología a utilizar es LORA, LORA no permite transmitir más de 140 bytes por, por, eh, cada uno, cada vez que esto se haga. Entonces, por más que se, eh, tuviera, por ejemplo, un, para un aerotipo de compresión, eh, la cantidad de datos que tendríamos que estar transmitiendo no alcanzaba todo el día para transmitir la información. Y, por cada vez que se enlaza, o sea, para transmitir, hay un pico de consumo de energía. Entonces, no podíamos cumplir con todos estos requerimientos. Entonces, oye, pues, entonces, ¿cómo le hacemos? Ya no. Y por otro lado, oye, ahora, el modelo funciona muy bien en TensorFlow. Mira, ¿cómo va a ser almacenante? Pues, está muy bien, está el resultado esperado. Sí, pero ahora pone ese modelo dentro del dispositivo, con un microprocesador, este, que sea eficiente en consumo de energía y que durante el día, pues, nada más almacene el, el, el dato, ¿no? Este, eh, y una vez que está ahí el dato, ah, pregúntame un momentito, este, una vez que está ahí el, el dato, este, eh, poder, eh, al final del día almacenarlo, ¿no? Entonces, ese era el, el, el problema que, que, que existía, ¿no? Eh, sin embargo, eh, tuvimos que esperar hasta el CES de Las Vegas, no sé dónde están ustedes, este, eh, eh, enterados de cuál es, de qué significa el CES, pero es el evento más grande de consumo de electrónica que se realiza en, en, en Las Vegas. Este, eh, hubo una, hubo una, una, un, un, un anuncio muy importante, en el sentido de que, este, eh, de que, eh, hubo, por parte de la compañía ST Microelectronics, la, eh, la posibilidad de tener el, el, este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, esto fue en enero de 2019. Tuvimos, tuvimos ahí, vimos que existía esta tecnología de, eh, poder tener un core de machine learning en un dispositivo, en un microprocesador. Entonces, el problema que teníamos de, este, de poder tener esa modelo dentro del, eh, un microprocesador estaba, digamos, solventado. Aunque no, necesariamente, el tema de consumo de energía. Es decir, ¿por qué? Porque estaba, todavía eran procesadores, este, que teníamos que utilizar el conjunto flotante, este, eh, en fin, no duraba lo suficiente la batería. Es decir, y aunque tuviéramos, eh, modelo de transmisión de bajo, de bajo consumo, y podríamos disminuir, por ejemplo, de, eh, 20 transmisiones por, por, eh, o de, o de cinco transmisiones por minuto, a solamente dos o tres transmisiones por día, nos optimizaba el consumo de energía, digamos, en esta etapa de envío de datos, pero, eh, no teníamos todavía la, la posibilidad de, este, de hacerlo, ¿no? Este, eh, y, pero empecemos a hacer el modelo. Entonces, eh, ya en mayo de 2019, que ya con eso estuvieron disponibles en el mercado los dispositivos, pues, el hardware, el microprocesador, eh, utilizamos, su, hay un ambiente de desarrollo, y van a ser más adelante este ambiente de desarrollo. Y, eh, hicimos, ya hicimos los, eh, el modelo, lo probamos en el, el, digamos, pudo, cupo en el microprocesador, se pudo correr de manera efectiva, y, eh, durante ese tiempo, también aparecieron los nuevos procesadores de bajo consumo de energía, ¿no? Y cuando estamos hablando de bajo consumo de energía, estamos hablando de microamperes, o milivolts, de tal manera que una batería, una de esas de las de, eh, de triple A, o una de estas de, eh, a lo mejor una combinación de las de, las de reloj, pudieran formar parte del dispositivo, ¿no? Y con esta información y las pruebas que hicimos, solicitamos la patente en noviembre de 2019, que es decir, llenamos todos los documentos, previa, etcétera, solicitó la patente, y fue, digamos, eh, que es un modelo de utilidad, dieron el, 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 y, eh, digamos, fue otorgado en, en febrero, marzo de, de 2020, ¿no? También, durante ese, eh, momento, volvimos a, regresamos a Las Vegas en enero de, de 2020, pero ahora ya buscando, sí, buscando, digamos, el tema de Machine Learning, o el tema de, de estos dispositivos o microporizadores de bajo consumo, pero con capacidad core de, eh, de Machine Learning, y este, y, eh, vimos, también estuvimos buscando, eh, pues, eh, Ambientes Lora, es decir, pero Ambientes Lora, que lo llaman un SOC, es decir, System, una Chip, ¿no? Que todo esto, esta, eh, componentes que eran necesarios para tener, eh, digamos, el módulo de comunicación estuvieran en un solo chip, pero al mismo tiempo, que fueran compatibles, es decir, que, eh, si yo tengo un microporizador y tengo otro microporizador del otro lado, pues, que se pudieran comunicar, o que la electrónica de integración no fuera muy, eh, muy complicada, ¿no? Porque, pues, también un tema es el de costo, ¿no? O sea, una orejera, más o menos, para que tengamos una idea de costo, es, eh, originalmente, todavía estamos hablando de principios de 2020, costaba alrededor de 40 dólares, o sea, fabricarla, dependiendo del volumen, podría costar de 32 a 40 dólares, ¿no? Pero, eh, el objetivo, digamos, el costo que estaría dispuesto a pagar un ranchero, porque estuvimos haciendo pruebas en campo, era no más de 10 dólares por banca, ¿no? Entonces, el gap, o la brecha era muy grande, ¿no? Entonces, eh, con estos, eh, digamos, y el componente más caro era precisamente el modelo de comunicaciones, pero ya con esto pudimos reducir el, el costo, ¿no? Eh, y, digamos, y empezamos, este, y que llega la pandemia, ¿no? Entonces, eh, las pruebas que teníamos planeadas no se pudieron, no se vieron retrasadas, pero, digamos, no todo fue en vano, ¿por qué? Porque precisamente en septiembre del año pasado, salió una nueva generación de sensores, ¿no? Vamos a ver un poquito más grande, y esta nueva generación de sensores permite, eh, por ejemplo, tener, eh, un, eh, árbol de decisión embebido en el sensor, o sea, ya necesitamos de un microprocesador para procesar el modelo, o sea, ya se, claro que se entrena el, 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 se entrena el modelo, y se pone, pero dentro del sensor, ¿no? Y, eh, también apareció el tema del TensorFlow, pero TensorFlow Lite, pero no para Android, sino TensorFlow Lite para microprocesadores, ¿no? Y, eh, al final, en el lado, eh, inferior de la, de la lámina, pues van a poder ver la fotografía, el dispositivo real, ¿no? Con su empaque, y, eh, la herramienta que se utiliza para ponerlo en la oreja, entonces, pues, oye, eh, ¿y por qué no será más fácil ponerse en la vaca? Eso lo dijimos nosotros al ranchero, y se rió de nosotros, y se dice, vengan, venganme a ver cómo es que le pongo el, el, el arete, entonces, lo que pasa es que le prensa en la cabeza, dice, a ver, pónselo en la, en la, en el, en el cuello, en el collar, o sea, es posible, porque la vaca se mueve, o sea, aunque esté prensada, sin movimiento, le puede romper el brazo a la, a la persona que le esté colocando, tratando de colocar el collar, dice, a ver, pónselo en la pata, sí, pues está primero lleno de lodo, y la vaca patea, entonces, dice, y no vamos a cambiar el método de trabajo al vaquero, ni que tenga que utilizar herramientas especiales, entonces, es por eso que diseñó, se diseñó de esta, de esta manera, porque efectivamente en el, en la academia bajo ambientes controlados, pues sí, le ponían un collar, o le ponían un, este, pues una especie como de zapato a la vaca, o sea, le ponían ahí el, le amarraban la, el sensor en la vaca, para contar los pasos, etcétera, ¿no? Este, porque una vaca en celo, ¿cómo se detecta una vaca en celo? Ah, pues es porque se empieza a mover más, camina más, entonces, ah, pues es una manera de detectar que la vaca está entrando en celo, pero nuestro objetivo no es la vaca en celo, es la nada de engorda, con pinga de engorda, ¿no? Entonces, este es el, el génesis de, de la, de la, digamos, del desarrollo, y pues como todo, entonces, pues empezamos a hacer las impresiones en 3D, es que pusimos una celda solar, este, vimos que poco tenía, ¿por qué? Porque no, de alguna manera teníamos que compensar el consumo de energía del procesador, que no era de bajo consumo todavía, que era core machine learning, pero no era de bajo consumo, y que fuera de un tamaño más, menos apropiado, para que copiara en la, la oreja, ¿no? Entonces, este fue el, el modelo que, que desarrollamos, ¿no? Este, está basado, es una combinación de, de imagen de soporte vectorial con, 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 árboles de decisión, y, vimos que en la parte, en caso particular de la, de la temperatura, pues no era la solución apropiada, o sea, no, no era, no, no era, el dato que obtenemos no era el apropiado, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? ¿Cómo es el proceso de, de poner esto en un dispositivo? Entonces, existe este ambiente de desarrollo, que solamente funciona para procesadores, DCT en microelectronics, que tiene un módulo, de, específico para, este, machine learning, y, permite precisamente, pasar un modelo, digamos, de TensorFlow, ¿no? De hecho, se tiene, se genera el modelo TensorFlow, y se, este, traslada hacia, este dispositivo, o hacia este microprocesador, y, existen diferentes, este, elementos a considerar, ¿no? Entonces, no es un modelo que, por ejemplo, se necesita tener conocimiento de la electrónica, o de cómo están los, digamos, las patas de los procesadores, a qué frecuencia de redox se debe utilizar, pero lo que genera es un código C, es lo que genera el código C, el cual se utiliza, para colocarlo, como parte del código de la orejera, porque la orejera no solamente lleva el código C del modelo, es importante, claro, es el código, pero, por ejemplo, cómo realizar la transmisión, cómo prender o activar, este dispositivo, porque no siempre está activo, o sea, cuando lo van a poner a la vaca, se activa, o sea, con el RFID, se activa el dispositivo, sabes que ya está funcionando, entonces, hay una lógica, más, digamos, que cubre el core, que es el que más genera, ¿no? entonces, es aquí, digamos, cómo se tiene que, o cómo se hace, en realidad, el porte del código, ¿no? Y este, digamos, este es el modelo, o la arquitectura del dispositivo, entonces, existe un Deep Edge, o sea, toda la parte de procesamiento en el Edge, ¿no? donde está precisamente, un dispositivo, este es el modelo, por ejemplo, que estamos utilizando, de procesador de bajo consumo, ¿no? Utilizamos un acelerómetro de bajo consumo, también, ¿no? Y es el de tres ejes, donde estamos más, se almacena la información, y tiene el modelo de Machine Learning, con el código complementario, y esto se envía, bueno, y tiene su módulo de comunicaciones, esto se envía utilizando, la tecnología de comunicaciones Lora, a través de MESO, es compatible, los dos son de bajo consumo, a un Gateway, que está, pues, que tiene cobertura hasta de 10 kilómetros, y esta es una fotografía del Gateway, que estamos usando, digo, hay diferentes marcas, que tenemos, pero puede, de hacer Lora, una tecnología abierta, puede funcionar sin problema, y se envía a la nube, pero aún así, no somos capaces todavía, de predecirse una vaca que esté enferma, ¿por qué? Porque el modelo, como está planteado el modelo, es, para identificar si una vaca está triste, tenemos que ver, hacer, una vaca, cómo se comporta mientras está sana, y cuál es la anomalía, que se presenta cuando la vaca está enferma, o probablemente enferma, entonces, necesitamos ahora, y esto fue lo que nos retrasó por la pandemia, en principio, hacer, un nuevo, validar el, o mejorar el, el, el algoritmo de detección de movimiento, ya utilizando, por ejemplo, este sensor que trae, este, estamos diciendo, embebido, y compararlo contra el modelo, digamos, que trae de redes neuronales, embebido, en el dispositivo, este, ver cuál es el que nos conviene más, entonces, vamos a hacer este experimento, posteriormente, tenemos que colocarle, a 100 vacas, que nos presten 100 vacas, pero, durante 90 días, ¿por qué? porque durante ese periodo de tiempo, muy probablemente, al menos el 35% de las vacas, se van a enfermar, entonces, ¿qué es lo que va a hacer, el vaquero? o sea, ahí todavía no va a predecir, se saca la vaca, se lleva a enfermería, se ve si efectivamente, está enfermo o no, y si está enfermo, se dice el algoritmo, oye, ¿sabes qué? aquí hubo una anomalía, detéctala, o aprende, entonces, durante ese periodo de tiempo, porque si después de 70, 90 días, la vaca no es enfermado, es poco probable que se enferme, y ya con este modelo, que correría, digamos, como se menciona aquí, y esto sí, tendría que correr en un servidor central, ahí se empieza a obtener toda la información, pero no solamente de un animal, sino de todos los animales, y no solamente de un rancho, sino de todos los ranchos, que hagan uso de este dispositivo, de tal manera, que el algoritmo, vaya aprendiendo, a detectar estas anomalías, o cuando una vaca se pone triste, ¿no? este, y cuál es el, una vez que tengamos esto, entonces, sí, regresamos, nuevamente, al rancho, que nos presten las vacas, y decimos, ¿sabes qué? De este lote que llegó, a la mitad, ponle los dispositivos, y a la mitad no les pongas nada, y durante este tiempo, vamos a ver, si efectivamente hubo, o no, este, esta, esta mejora, por ejemplo, si se murieron menos vacas, o se murieron, este, ¿qué futuras mejoras tenemos? Bueno, usar, por ejemplo, TensorFlow Lite, en vez de utilizar la herramienta, utilizar TensorFlow Lite, para generar el código, y ahí, optimizándose, con cuantización, o con pruning, y también utilizar, como se ha dicho, este otro componente, el sensor con, árbol de decisión, el medido, ¿no? Y, para dar por terminado, y dar tiempo a preguntas, y respuestas, hay, comparto con ustedes, varios, varias cosas, ¿no? Por ejemplo, si están interesados, en este tema, hay libros, de hecho, este, este libro, el de abajo, el de Tiny Machine Learning Cookbook, se empieza a vender mañana, ¿no? Este es un buen, una referencia, el de O'Reilly, hay cursos, digamos, gratis, o, o algunos pagados, pero, por ejemplo, estos cursos de Harvard, durante los primeros días, son, son gratis, sobre TensorFlow, para, para microprocesadores, ¿no? Existen, estos kits, ¿no? De desarrollo, por ejemplo, yo tengo, este es el que, el que tengo aquí, por ejemplo, este es el de, el de Arduino, este es el que estoy aquí mostrando, existe, por ejemplo, este Raspberry Pico, cuatro dólares, la tablet, el, la placa, o este de Spark Phone, y, por ejemplo, hoy termina, este evento, es el segundo evento, Open Machine Learning, el Summit, es el segundo evento, el primero en vivo, bueno, con presencial, este, hoy termina, está, es el segundo evento, que se realiza a nivel mundial, o existen ambientes de desarrollo, que, digamos, que desacoplan, o que ya puede ser independiente, el hardware, de tu modelo, en ese caso, por ejemplo, se llama, se llama, Entonces, esta es la experiencia, que, que, hemos tenido, en un ambiente real, poco tecnificado, y, pues, les damos muchas gracias, por su, por su participación.